Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto a las diputadas y diputados que nos acompañan este día, también a los medios de comunicación y a las personas que se encuentran presentes, así como a quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. República es cosa del pueblo, pueblo no es toda unión de hombres congregados de cualquier manera, sino sociedad formada bajo la garantía de las leyes. Eso escribió Marco Tulio y Zucerón en el Tratado de la República en el 55 a.C. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se somete a votación va más allá de una simple reestructura de un órgano constitucionalmente autónomo, como lo es la Fiscalía General de Justicia del Estado. La propuesta enviada por la gobernadora constitucional del Estado, por la licenciada Mara Lezama Espinosa, es una reingeniería funcional con fines procesales muy profundos del ente encargado de perseguir e investigar los delitos en el Estado, que conlleva incluso a la creación de cuatro nuevas fiscalías especializadas, como la Fiscalía especializada en combate a delitos de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía especializada en combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía especializada en investigación para delitos cometidos por adolescentes y la Fiscalía especializada en combate a los delitos ambientales, la fauna y el desarrollo urbano. Estas fiscalías, de conformidad con el dictamen que aprobamos en la Comisión de Justicia, tendrán competencia para ejercer sus atribuciones en todo el Estado y desarrollarán las facultades conferidas al Ministerio Público por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, así como por la Constitución del Estado de Quintana Roo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables en todas las etapas del proceso penal. Es así que la Fiscalía especializada en combate a delitos de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes será la encargada de persecución e investigación de los hechos que la ley señale como delito en materia de trata de personas y su tentativa previsto en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos cuando se cometan en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Todo ello en concordancia con los tratados internacionales que nos obligan y nos comprometen a combatir la trata de personas y a proteger a todas nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Por otra parte, la Fiscalía especializada en combate a los delitos ambientales, la fauna y el desarrollo urbano es una necesidad que urge nuestra entidad. La creación de una Fiscalía especializada promueve que personas expertas sean las encargadas de rastrear, de investigar y de perseguir penalmente a quienes dañan nuestro entorno y a aquellos que cometen abusos contra los recursos naturales y los seres vivos que comparten con nosotros esta entidad. En cuanto a los delitos relacionados con el desarrollo urbano, es esencial que existe una Fiscalía que se ocupe de las infracciones que afectan negativamente a nuestras ciudades y comunidades, como las invasiones, las ventas de lotes irregulares de forma ilegal que tanto daño le han ocasionado a nuestra entidad y que desde mi propia experiencia viene a resolver una instancia inexistente desde hace décadas en materia de delitos contra el desarrollo urbano. La Fiscalía especializada en combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a la cual se le otorgan facultades de investigación y persecución de estos delitos cometidos por particulares o también por servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, poniéndolos como única autoridad investigadora en la materia. Con esta Fiscalía especializada, aunada a la creación de la UIF en el SAT-Q con el carácter de autoridad y la reforma al Código Penal respecto al tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se da cause a una necesidad urgente y nos armonizamos con el gobierno federal, situación que debió suceder hace más de un sexenio en Quintana Roo. Con la creación de la Fiscalía para investigar delitos cometidos por adolescentes se da cumplimiento a la reforma constitucional publicada en 2016, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que busca aplicarse a aquellos jóvenes que atribuyen la realización de una conducta tipificada como delito y que tengan entre 12 y hasta menos de 18 años, con lo cual se busca que se investigue de manera oportuna, pronta, eficaz y especializada aquellos delitos cometidos por jóvenes en estos rangos de edades. Con ello, de manera formal se establece una fiscalía específica para atender estos delitos y para atender de manera pronta y especial a estos jóvenes entre 12 y menos de 18 años, acorde a los tratados internacionales, situación que no acontecía. Por último, la creación del Consejo del Ministerio Público como un órgano administrativo auxiliar de mayor jerarquía de la Fiscalía del Estado, que aporte y participe en la toma de decisiones administrativas, tanto de dirección como de evaluación del quehacer del Ministerio Público para su funcionamiento, así como de ser un órgano colegiado de consulta para determinar los lineamientos y políticas que tiendan a mejorar el sistema de prevención y de combate a los delitos en el Estado, va a venir a desahogar y también agilizar la toma de decisiones que sin duda provocó que el día de hoy tengamos más de 300 mil carpetas de investigación estancadas en el Estado de Quintana Roo. No omito mencionar que dicha propuesta, encabezada por la gobernadora constitucional del Estado, fue debidamente analizada y discutida por mis compañeras y por mi compañero de la Comisión de Justicia, a quienes les agradezco siempre la participación en todas las reuniones semanales que llevamos en la ciudad de Cancún, pero además en dichas mesas participaron el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la propia Fiscalía, así como la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con lo cual el dictamen que se presenta a votación desde nuestra perspectiva cumple con todos los elementos para generar una fiscalía sólida y con facultades específicas y claras, a efecto de dar certeza jurídica a todos los gobernados. Por esta razón y en representación de la Comisión de Justicia de esta legislatura, le solicito a todas y a todas las personas legisladoras aquí presentes, tengan a bien aprobar este dictamen a fin de acelerar los procesos de reingeniería de este órgano constitucionalmente autónomo encargado de la investigación y persecución de los delitos en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.